Nos acercamos a UCIAPA para hablar con Virginia Branolín. Bueno, hay una invitación muy importante por un documental de una productora independiente de nuestra ciudad. Sí, exacto. Mañana a las 7 de la tarde se presenta acá en UCIAPA un documental que se llama Contra Marea, Encuentro de Teatro, que fue realizado por la productora Resistencia Audiovisual y trata de un encuentro de teatro callejero que se realizó en Pogonco, en su cuarta edición, cuatro veces se hizo, así que sobre esa experiencia se hizo un documental. Así que lo vamos a estar proyectando mañana acá en UCIAPA. Bueno, ¿qué hora? ¿A dónde? Y bueno, si esto tiene un valor la entrada o es entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados, los esperamos a todos. Se va a proyectar en Urquiza 90, en la sala de conferencia que tenemos acá arriba, a partir de las 7 de la tarde. Así que la entrada es libre y gratuita, como te digo, los esperamos a todos porque nos pareció una buena idea que conozcamos un poco más acerca de las actividades independientes que tienen que ver con la cultura y nosotros, y nuestra comunidad.